Hemos hablado de inmigración ilegal, que como ustedes bien saben es un tema que nos preocupa muchísimo y creo que es fundamental llegar a acuerdos con el Partido Popular, sobre todo aquí en Baleares, ya que ha sido el motivo por el que se han roto los acuerdos a nivel nacional. Y de los presupuestos no hemos hablado, pero vamos a hablar, evidentemente, cuando estén encima de la mesa. A ver, es que nosotros con la presidenta de esta comunidad nos hemos llevado siempre bien y nos hemos entendido siempre bien. Y con el Partido Popular hemos tenido desacuerdos que cada uno, defendiendo su programa, se ha posicionado y seguiremos así. O sea, se han roto los acuerdos porque a nivel nacional el señor Fijo ha tomado unas medidas con el tema de los menas y con la inmigración ilegal que son absolutamente contrarias a lo que nuestro partido piensa. Eso no quiere decir que en otras cosas estemos de acuerdo y que tengamos que ir aprobando medidas por el bien de los ciudadanos de Baleares. ¡Gracias!